Evangelio de hoy, sábado 23 de abril del 2022, lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.